A nosotros nos interesa todo este tipo de charlas que puedan traerle a nuestros alumnos y a nuestros profesores. Indudablemente son temas más que necesarios hablarlos en una sociedad que a diario maltrata animales, no los cuida como es debido y vemos una proliferación, por ejemplo, de perros en la calle. Nosotros diariamente cuando procedemos a izar la bandera en lo que llamamos patio de honor, el patio que linda entre el nacional y el industrial, muchas veces en la mañana tenemos 10 perros revoloteando entre la fila de los alumnos mientras se hizo la bandera. Yo me río porque son perros muy respetuosos y que tienen amor a la bandera. Pero pobrecitos están totalmente abandonados, algunos con enfermedades evidentes, se los ve con garrapatas, con síntomas de padecer, problemáticas están muy delgados, hambrientos. Entonces yo creo que tenemos que ponernos un poco las pilas, toda la sociedad, y empezar a hacernos responsables de todos esos animalitos que a diario circulan por nuestras calles. Me parece bárbaro, me parece bárbaro que la universidad llegue a las instituciones y que a nuestros alumnos les llegue el mensaje y ellos de esa manera puedan ponerlo en práctica. En esta oportunidad, ¿estudiantes de qué años están participando? Hemos seleccionado estudiantes de cuarto año. Como realmente nuestra institución recibe a diario comunicaciones de diferentes instituciones, son charlas muy interesantes, por allí hacemos selecciones de grupo en función a los que menos charlas han recibido en el año. Y en esta oportunidad les tocó a los alumnos de todos los cuartos años del establecimiento, que son cuatro cursos.